El lobo mexicano, especie en peligro de extinción que habita el norte de la República, por fin tuvo nuevas crías, como ven. La camada de tiernos lobesnos fue captada por cámaras trampa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El lobo mexicano fue catalogado en las especies en peligro de extinción en la década de 1970 y desde entonces ha seguido recuperando territorio en el norte de la República Mexicana. Enhorabuena, qué bueno, bienvenidos estos lobitos al mundo.